Los abogángsters. Si Sergio Delfino Vargas y sus 12 abogados camorreros piensan que el berrinchito que hicieron la semana pasada frente al poder judicial no pasó a mayores, es que de verdad no le midieron. Quizá lo de menos sería la interrupción de 50 segundos a la circulación vehicular en la avenida Héroe de Nacuzari, pues más dura el semáforo instalado en el lugar. Tampoco el impedir por algunos minutos la entrada al personal de juzgados para hacerlos perder sus bonos de puntualidad es algo que deba preocuparles. Lo que sí tendrá que quitarles el sueño es la actitud de porros asumida por Sergio Delfino Vargas y sus 12 bárbaros al ingresar por la fuerza a la sede del poder judicial y hacerlo al más puro estilo gasteril, a grito abierto y profiriendo toda clase de maldiciones mientras forzaban las puertas de cada uno de los despachos de los magistrados, exigiéndoles diario en la cara, pero sabedores de que a esa hora no se encontraban. Lo único que lograron con su actitud de energúmenos fue asustar a las secretarias y personas que se encontraban en ese sitio, quienes corrieron a esconderse en los baños, pero sin dejar de registrar en video con sus celulares todo lo que estaba pasando y que, sobra decir, también quedó registrado en el sistema de video interno de ese lugar. Y si Sergio Delfino y sus 12 cavernícolas dicen conocer al dedillo las leyes, bien saben lo que se les viene encima.